El agua es lo que aparece como lo central, porque hoy día existe propiedad sobre el agua. No me refiero a las empresas de agua que son dueñas del agua que hay en nuestras casas, sino de los ríos, etcétera, etcétera, a través de una figura jurídica que es el derecho de aprovechamiento de agua, así se llama. Se acaba el derecho de aprovechamiento de agua, no va a existir más. Esa es la desprivatización y se pasa a algo distinto, que se llama autorización de uso. Y la nueva Agencia Nacional del Agua que se tiene que crear puede autorizar el uso a particulares, que ya no es dueño, es usuario, siempre y cuando se garantice que ese uso va a ser para lo que la Constitución establece como uso prioritario, que es el consumo humano y el saneamiento del agua. Eso para nosotros es realmente un cambio fundamental. Va a cambiar la vida de muchos territorios y comunidades que hoy día se abastecen con el agua que trae la municipalidad en camiones. ¡Gracias!